Arriba a toda la gente más fiestera de la noche A bailar con el ritmo que te atrapa Caoba, como dice Llévalo Vamos todos a bailar en esta noche Arriba a todos Arriba a las manitos, arriba a che A buscar su pareja Y a bailar todos Bailando, bailando Arriba, arriba Vamos mis amigos Bien ahí, bien ahí Mientras tanto están llegando todas las familias de esta noche Re damos la bienvenida Para disfrutar lo mejor Esta fiesta y Camila de Junto Acabó va Y toda la gente insertará la rida Vamos mis amigos, todos a la tira a che Y donde están los solteros y las solteras en esta noche Arriba las manitos Toda la soltera, las palmas, las palmas, las palmas Bien arriba Vamos Arriba las manitos, arriba a los solteros y las palmas Arriba mis amigos A bailar todos Bienvenidos, bienvenidos Y las manos bien arriba, bien arriba, bien arriba, bien arriba Vamos a disfrutar lo mejor A buscar su pareja por acá A bailar todos Vamos Mariela, Mariela la chica por acá Arriba Bienvenidos a toda la familia, che Arriba las manitos, arriba Arriba las manitos, arriba Hay solteros en esta noche Solteros, solteros Quiero ver las manitos arriba en la tribuna Por este costado, arriba a los solteros Todos los solteros con las manos, arriba Todos los solteros con las manos, arriba Y las mujeres solteras también Que no se me queden, chicas Mujeres solteras con las manos, arriba Arriba Están todos listos por acá Por acá Mis amigos en casa Todos listos Para disfrutar lo mejor en esta noche Claro que sí Maestro Cumbia Tantanarese dice Vamos Arriba Cumbia, cumbia Y vamos a disfrutar lo mejor Para toda la familia Che, mandamos un saludo Vamos, Cristian Este amigo Matías También un saludito Sí Esto es esta voz para vos Mira, está llegando toda la familia Claro que sí Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Hey, 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 hey Díganlo 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 un buen saludito Para toda la familia Y los músicos Y la pasión del norte Ahí en casa Díganlo un saludo Para cada uno de ustedes Uy Bueno ¿Cómo le están pasando? ¿Todo bien? Esto recién comienza Chicos y chicas Y le vamos a pasar bomba En esta noche ¿Todo listo? Un, dos, tres Y a moverse Bueno, bueno Así se baila En todo Tartanal Y el departamento San Martín Díganlo un saludo A ponerse cómodo A ponerse cómodo En esta noche A ponerse cómodo Y a disfrutar lo mejor ¡Cumbia! Mirálo ese pasito Llévalo, llévalo, llévalo Y vamos a dar la vuelta despacito A ver la vueltita Y la vueltita Y la vueltita Despacito ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Samor! Para toda la familia que está allá en el fondo También les saludo para ustedes, amigos ¡Llévalo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! En la primavera vamos todos a bailarnos también Las manitos arriba Las manitas arriba Haciendo palmas, palmas, no ¡Bueno! Y arriba, arriba Y las palmas, y todos los solteros Solteros con las manos arriba Arriba, arriba Arriba las manitas aquí ¡Llévalo! ¡Sí! Y baila, mi cumbia, guapilla Que va con mucho corazón Va engrandeciendo con amor Este reino que me es ambrosos Y baila, mi cumbia, guapilla Y baila, mi cumbia, guapilla Que va con mucho corazón Va engrandeciendo con amor Este reino que me es ambrosos ¡Llévalo! 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 Y las manos arriba Haciendo palmas, 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 palmas arriba ¡Llévalo! Y las manos bien arriba Todos los solteros Solteros arriba, arriba Vamos a tardar algo Porque esto es Una fiesta para todos ustedes Yo quiero ver las bandidos arriba Esto es El Cabo en vivo Como dice ¡Vamos! ¡Llévalo! 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 Así, así, así Y cantar a ustedes, dicen Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres Locos, caramba, que las mujeres vuelven a los hombres Locos, ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba, que las mujeres vuelven a los hombres Locos, caramba, que las mujeres vuelven a los hombres Locos ¡Arriba! ¡Ey! ¡Claro que sí! ¡Y vamos a bailar todos! ¡Porque, porque llegó Caoba! Y la verdad es la quinta de pinta ¡Arriba! ¡Arriba! Y las palmas arriba ¡Arriba! 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 Báinalo, 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 báinalo Y cantar a ustedes ¡Arriba! Eh, 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 oh Y como cantan las solteras, arriba Ay, agüita, agua del coco Ay, agüita, agua del coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Ay, agüita, agua del coco Ay, agüita, agua del coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Y para todos ustedes amigos, mandamos este saludito muy especial Para todas las familias que están en casa, mandamos este saludo Para cada uno de ustedes amigos, eh Arriba, tartagana, arriba Bueno, 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 bueno Todas las solteras, las manos arriba Todas las solteras, las manos arriba, arriba Y que se escuche fuerte, fuerte El grito de todas las mujeres solteras, como dice ¡Vamos! 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 ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Muévete! Vamos toda la familia a bailar, a bailar Ay, bailando porque se amanece Con una negra ronivela Que se levanten la pollera Que se levanten la pollera Que se levanten la pollera Y dice Y claro que sí, mi amigo A volver, dice Así lo va Júp, 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 júp allá Y acá de la iglesia también dice La negra ronivela, la negra ronivela Se levanten la pollera, se levanten la pollera La negra ronivela, la negra ronivela Se levanten la pollera, se levanten la pollera Y ese pancito moviendo, moviendo, moviéndose A mis amigos que quiero dar un saludo Que me la ronza con cariño también Arriba todos, arriba Y haciendo un pan más arriba todo Bueno, vamos toda la familia más alegre A donde están las familias más alegres Arriba, arriba las manitos Baila, baila Oh, que roba Hey, 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 hey Víbalo Cumbia, 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 cumbia Arriba, arriba todos, arriba, che Viene ahí, viene ahí Ahí va el resto con ese amanecer Con una negra ronivela Que se levanten la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Dice Viene ahí, mis amigos Mientras tanto se van preparando todos Vamos todos a bailar Así Arriba, flote Cantan ustedes, arriba, dice Una negra ronivela Una negra ronivela Se levanten la pollera Se levanten la pollera Bien ahí, y le damos este saludo también Para todos mis amigos que están en la tribuna Para todos los que están aquí adelante también me mandamos un saludo Para todos los que ya están bailando Arriba, suben las palmas arriba Suben las palmas arriba todos No me dejen solo, yo quiero ver las manos arriba haciendo palmas Palmas arriba todos, palmas arriba todos Y las manitos arriba, como Y las manitos arriba todos Todo listo, que suene acá hoy mismo y dice Vamos Así, así, así tú vas Y a mover, a mover, a mover el cuerpito Moviendo el cuerpito, moviendo el cuerpito todo Así despacito nada más Y ahora La vueltilla, y la vueltilla, y la vueltilla depacito Cómo te mueves, cómo te mueves Así nomás La cumbia se fue llana La que bailó con ganas La cumbia se fue llana Bien ahí La que bailó con ganas Y bailando, 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 bailando todo Mira ese pasito, así nomás me gusta Y para todas las parejitas mandamos te saludos también Y para todos los que vienen a disfrutar en esta noche Cien años de intertagal Baila Con el riego que te atrapa Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y aquí, balsa Y aquí, balsa Arriba las manos Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Así me gusta Cumbia, cumbia Cumbia se fue llana La que bailó con ganas Sabor La cumbia se fue llana Uepa, uepa La que bailó con ganas Bailando, 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 bailando Así nomás Arriba, arriba Arriba todos Vamos la familia Yo quiero ver las manitos arriba Las palmas, las palmas, las palmas Arriba Tardagal, vamos Porque esto es una fiesta Arriba Y sube las manitos Mira, arriba las palmas Hay mujeres solteras, sí o no Arriba las mujeres solteras Quiero ver las mujeres solteras Arriba las manitos Por acá, por allá Y que se escuche El grito de las chicas solteras Como dice Ca, ca, ca Caoba Caoba La pasión del norte Vamos Ey, ey Llévalo Y así Nos despedimos de todos ustedes, amigos Gracias a todas las familias Amigos Esto fue Caoba Dices Bucalena con el sapo Para que no veas como brinda Bucalena con el sapo Para que no veas como brinda La sapa brinda La Sapa Brinca de Atrapa Y brinca la Sapa y brinca sapito Y se divierte con esos ritos Y brinca la Sapa y brinca sapito Y se divierte con esos ritos Y se divierte con esos ritos Sapo, sapito, sapito, sapito Todas que se aboja, brinca o sapo Porta de sapo, sapito, sapito, sapito Pica en un cero, sapito, sapo Sapo de po' Sapo al gano, sada manuco Sapo, sapito, sapito, sapito Sapo primero, sapo segunda Y Sapo el primer Sapo, sapo, sapo Sapo, sapo Sapo, sapo Sapo, sapo Sapo, sapo Muchísimas gracias a todas las que dicen Tertagán Gracias a toda la familia Muchísimas gracias a cada uno de ustedes Esto fue para todos ustedes Cabo en vivo Tocale la cola al sapo Para que no veas como brinca Tocale la cola al sapo Para que no veas como brinca La Zabanita de aquí vaya, la Zabanita de aquí vaya, la Zabanita de aquí vaya, la Zabanita de aquí vaya Aquí es tu, cana, zapa y vinca el zapito, ay se divierte con ese osito Sapo, zapito, zapito, zapito Tú te has cansado, zapito, zapo, cortate, zapo, zapito, zapito Regalucharon, zapito, zapo Zapo, 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 malteado, zapo, mañuco, zapo, mojado Zapo, nojón, zapo, primer, zapo, segunda y zapo, tercer Zapo, 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 zapo ¡Fueba! Y nos vamos, nos vamos, gracias gente, gracias, Cartagán Muchísimas gracias cada uno de ustedes, ahí en casa, gracias A cada uno de ustedes, familia Feliz cumpleaños de Cartagán Y esto fue el show en vivo de ¡Gracias! ¡Gaoba! ¡Gaoba, chau, 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 chau! Sonando en vivo ¡Gracias! ¡Gaoba! ¿Cómo le están pasando en esta noche? ¿Todo bien? ¿Cómo no complacerlo a todos ustedes, amigos, eh? ¡Dice! ¡No! ¡Gracias! Y las manitos arriba Y quiero ver las palmas y todos arriba, a ver Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba ¡Hey! ¡B Virgin! Y donde están las mujeres solteras Arriba en la espalda y dicen Len, ven, 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 ven ¿Cómo dice? Quiero saber qué está pasando conmigo Y cuando pases, lo dores al bailar Cuando te miro, me sonríes, me mueves Si al luces, yo ya no aguanto más Esta noche sí, contigo me iré Hasta el amanecer, te daré placer Esta noche sí, contigo me iré Hasta el amanecer, te daré placer Y adiós Y las manitos arriba, 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 arriba Baila, 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 baila ¡Sube! Esto es la pasión del norte para vos Baila, baila, baila ¡Sube!